¡A ver tus fotos, Sonris! ¡Mírala de la rosa! ¡Mira, Mauri! ¡Son fotos de la película! ¡Te cuentan la historia! ¡Mírala, que me faltaba! ¡Te la cambio! ¡Mírala, la Lumiar! ¡Guárdala en tu cofre! ¡La dorada! ¡Ya te dan uno de los coches! ¿Y tú qué esperas? ¡Corre y arma tu película sólo con Sonris!